Presidenta Cristina Fernández de Kirchner llegó hoy a Yusia en el marco de una visita para profundizar las relaciones estratégicas entre ambos países. El próximo jueves se reunirá con el presidente de Yusso, Vladimir Putin, y también mantendrá reuniones con empresarios locales. El que nos está cuidando. Sí, ya sabemos. ¿Cómo le va, presidente? La Plaza Roca. Parte de la Plaza Roca. Bien, muy bien, estamos muy bien, muy contentos de estar aquí en la Federación Rusa. Invitadas por el gobierno de la Federación, y bueno, mañana comienza nuestra actividad, tenemos una actividad muy intensa, y bueno, estamos muy contentos de estar acá, nos recibió el sol, sabíamos que hasta ayer estuvo nevando copiosamente, hasta hoy salió el sol, bueno, muchas gracias, una metáfora eso de que llegué yo y salió el sol. Pero bueno, no importa, me decían que no sea mucho frío para una patagónica, esto no es nada, estamos acostumbrados a soportar también temperaturas bajo cero, y bueno, tampoco la nieve nos asusta, al contrario, nos encanta. Muchas gracias.